Hola a todos chicos y chicas, aquí OmegaKai con un nuevo vídeo de noticias sobre Super Mario 3D World Super Mario 3D World, ese titulazo que va a salir para ya mismo, el 29 de este mismo mes, no queda básicamente nada para Wii U y un juego que a primera hora, pues me incluyo, no le gustaba a casi nadie todo el mundo le sigue en un refrito y poco a poco ha ido conquistando el corazón de todo el mundo tanto que ha sido nominado a mejor juego del año en la VGX, o sea Video Gamers Awards básicamente los Oscars de los videojuegos, ha sido nominado para la sesión de juego del año junto a Pokémon X e Y, nominado para mejor RPG y hay otra categoría para mejores juegos de las portátilas que lo tengo por aquí, en las cuales de 4, 3 son de Nintendo, que es Animal Crossing New Leaf Pokémon X e Y de nuevo, y de Lengoncerda Alimbo y Twin Wars, son los nominados para el mejor juego de consola portátil la verdad es que es un juego, sobre el mero 3D World, que como he dicho no nos llenaba desde el primer momento yo primero, este 3 extraño Nintendo, dirás que lo hicieron este año y yo cuando lo vi no me cuajó, dije, otro refrito más, otra vez lo mismo, me esperaba un gran juego de Mario y bueno, resulta que cada trailer que sacaba nuevo, cada información que sacaba nueva, capaz me gustaba más el juego hasta el punto de, bueno, de quererlo ya, el juego, tiene una pinta increíble esperamos que no sea, no nos de sesiones, ¿vale? porque por ahora tiene muy buena pinta y los análisis que están saliendo de este juego lo colocan, sobre todo en Japón, de 9 para arriba en España todavía no se ha visto ninguno, pero es verdad que los que se están viendo por ahí por el extranjero lo están poniendo como un gran juego de Mario y me estoy quedando bastante asombrado con este juego la verdad es que lo tiene bastante complicado en su categoría como mejor juego del año porque con él está también Bioshock Infinite, GTA V, Tomb Raider y The Last of Us este último creo que ganará la categoría casi seguro Super Mario 3D World, estoy contento que esté ahí dentro, pero si gana, pues mejor, ¿no? para Nintendo y tal pero no creo que gane porque los otros juegos ya han salido y mucha gente ya lo ha probado seguramente se lleven muchísimos votos a los demás juegos, Super Mario 3D World todavía no ha salido y... no creo yo que gane, la verdad mejor RPG, como ya he dicho, está Pokémon X e Y junto a Final Fantasy XIV Arian Reborn o sea, este juego online de Final Fantasy Fire Emblem Awakening, gran juego también, gran RPG y Ninokuni ¿Cuál ganará de estos? Pues la verdad es que no lo sé no creo que gane a Final Fantasy pero la verdad es que Fire Emblem y Pokémon X e Y tienen bastantes papelatas para llevarse el mejor RPG grandes juegos los dos también y bueno, hasta aquí esta pequeña noticia espero que estéis contentos como yo esto es un gran paso para el juego o sea, siendo nominados ya le dan muchísima publicidad a un juego que apuesta por todo, por lo que estoy viendo un gran juego de Mario que por supuesto os traeré al canal eso ni lo dudéis y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo gracias por confiar en las noticias de Omegakai comentadme qué os parece si creéis que ganará o no ganará contra estos grandes adversarios y bueno, hasta la próxima adiós a todos